La Diputación de Alicante acoge por primera vez la exposición Miguel Hernández a plena luz, dedicada a la vida y obra del poeta. El presidente de la institución, Carlos Mazón, y la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, han inaugurado la exposición, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, del diputado de Cultura jienense, Ángel Vera, y del comisario de la muestra, Juan José Tellez. Esta exposición concreta viene de una manera especial, como de ninguna otra manera ha salido de Jaén, es que de esa manera excepcional como la manera con la que viene a la provincia de Alicante. Por tanto, Alicante, Elche, Orihuela, Quesada, Jaén, nuestras dos diputaciones, el mundo entero, pertenece a Miguel Hernández. La titular de Cultura ha adelantado que a través del ADA se desarrollará un programa cultural complementario de homenaje al poeta durante el tiempo de permanencia de la exposición. Tenemos mucho que celebrar. Es el momento de dejar atrás todo lo que no sume. Es el momento de reivindicar juntos a Miguel Hernández y de trabajar en común de verdad por el poeta de todos. A plena luz es una muestra promovida por la Diputación de Jaén que tiene como finalidad mantener viva la figura y obra del poeta Miguel Hernández, nacido el 30 de octubre del año 1910 en Orihuela y casado con Josefina Manresa, natural de Quesada, Jaén. Una exposición que, como se ha dicho, ha recorrido tres continentes. Empezó en Jaén, después estuvo en Sevilla, con posterioridad se desplazó a otras ciudades como Manchester, como Dublín. Y ahora llega la Diputación de Alicante, donde el público podrá visitarla gratuitamente hasta el 28 de marzo.